Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales, como ya vieron, seguimos en línea y en esta ocasión me toca platicar con un gran amigo que conocí durante un congreso grandote en realidad, el IFT, y de ahí fuimos al evento sensorial y de ahí se ha entablado esta relación que es prácticamente anual o bienal, dependiendo de los de los meetings, ¿no? Entonces, Martín, muchas, muchas gracias por aceptar esta entrevista en Diálogos Sensoriales. Muchas, muchas gracias y bienvenido. No, a ti, Iván, mil gracias por la oportunidad. Perfecto. Y vamos a comenzar con la pregunta típica, ¿no? ¿Cómo llega, Martín, a sensorial o por qué empiezas en evaluación sensorial? Uy, 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 hay que irse varios años atrás, ¿no? Bueno, mi background es en ingeniería agroindustrial. Yo hice mi bachillerato allá en Lima, en Perú, Universidad de San Ignacio de Loyola. Y durante este tiempo tuve la oportunidad en un momento de ir a un laboratorio en la Universidad de Texas A&M con el doctor Luis Cisneros. Laboratorio de horticultura, un poco para ver posgrados, ¿no? En Estados Unidos y me gustó mucho. Y en ese momento dije, ok, creo que me gustaría ir a hacer un posgrado en Estados Unidos, ¿no? Yo todavía regresé y todavía tenía tiempo para terminar mi grado allá en Lima. Este... En un momento fue un profesor de Kansas State que estaba dando unos congresos de microbiología, lo que recuerdo. Entonces llegué a conocerlo, a hablar con él, y fue un poco que conocí el programa de ciencia de alimentos en Kansas State University. Entonces, como hacia fines de mi carrera allá en Lima, empecé a moverme un poco más en lo que era ciencia de alimentos. Me gustó mucho trabajar en el laboratorio y ese tipo de cosas. Entonces, cuando llegó el momento de empezar a decidir qué hacer, qué sigue, pues, tuve la oportunidad de aplicar a Kansas State University a ciencia de alimentos. En ese momento no sabía bien qué área quería ir. Ya sabes, o sea, ciencia de alimentos. Tienes lácteos, tienes carne, tienes... O sea, tienes granos. Es una variedad de áreas. Y pasa que en ese momento había un lugar en el departamento o en el programa de análisis sensorial, en Kansas State University, con Edgar y con Dolores Chambers. Entonces se dio la oportunidad de poder venir. Y una cosa debo a la otra. Me gustó mucho. Y la maestría se convirtió en el doctorado. Y ya un poco que me quedé ahí. Y ya el resto es historia. Ya sí pude trabajar en la industria. Estuve en la industria por... Por como siete años aproximadamente en el sector de alimentos, sector de cuidado personal también. Y es una de las cosas que me encanta. Esos cambios de categorías, ¿no? Y tuve la oportunidad después de regresar a Kansas State. Entonces ahora estoy aquí como facultad en Kansas State, donde básicamente todo empezó en análisis sensorial, ¿no? Claro. Oye, ¿qué te inspira entonces a ser profesor de evaluación sensorial? Siempre fue mi idea. Siempre fue mi idea un poco. Cuando empecé a hacer el doctorado dije, en algún momento creo que me gustaría regresar a la academia. Y definitivamente estar totalmente envuelto en análisis sensorial, enseñarlo, practicarlo. El hecho aquí en Kansas State es que tenemos el centro de análisis sensorial. Entonces tenemos también mucha actividad con la industria, ¿no? En proyectos con industria y ese tipo de cosas. Entonces es ese hecho de poder, uno, enseñar, preparar estudiantes para sus carreras y al mismo tiempo también continuar activo en la práctica de análisis sensorial, intentar cosas nuevas y ese tipo de cosas creo que es lo que es interesante, ¿no? O sea, ¿te gusta en cierta forma flexibilizar o innovar en la parte sensorial, las metodologías me refiero? Sí, sí. Para aportar más. Exacto. Esa es una de las áreas que a mí me gusta bastante. Es un poco experimentar y probar con las diferentes metodologías, ¿no? Por un lado, obviamente, tenemos nuestras pruebas convencionales muy robustas y con muchos beneficios, ¿no? Pero también habiendo estado en la industria por un tiempo, donde muchas veces vienen equipos de diferentes áreas de la compañía, te dicen, necesito que me dejes una prueba, pero la necesito lo antes posible, no tengo presupuesto, ¿qué podemos hacer, no? Ahí es donde viene un poco, ok, ¿qué podemos hacer rápido con poco presupuesto? O de repente de una manera donde estamos ya experimentando con algún proyecto, ¿qué otras cosas podemos sacar, por ejemplo, de los consumidores, no? Sí. ¿Cómo podemos usar consumidores para que nos ayuden a describir productos? Y siempre manteniendo, obviamente, la buena investigación, ¿no? Claro. Conociendo los métodos, buena investigación, pero de qué manera podemos tratar de ayudar. Porque al final, mucho del éxito, creo yo, de un analista sensorial es para poder ser alguien que es parte del equipo, ¿no? Es poder ayudar, ser flexible, ¿no? Cómo puedes, en verdad, dar información que va a ser valiosa para el equipo. Y eso es importante, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más complicado del área sensorial desde tu perspectiva? Bueno, en realidad son dos preguntas. ¿Qué es más satisfactorio, trabajar en la industria o trabajar en investigación? Y de ahí, bueno, ¿qué es lo más complicado? Es difícil ir a un solo lugar, ¿no? Porque cada situación tiene sus pros y sus contras, como se dice, ¿no? O sea, es diferente. La industria se mueve muy rápida. O sea, tienes los timelines que se te vienen rapidísimo. Tienes cosas que, digamos, la presión por diseñar y ejecutar y reportar proyectos es mucho más rápida, obviamente, que en academia, donde uno a veces se mueve un poco más a tu propio tiempo. Lo cual es relativo, porque si aquí nosotros, digamos, trabajamos con la industria, un poco que trabajamos con su timeline, ¿no? Claro. Y alguien dice, oye, necesito esto y tenemos que hacerlo. Bueno, eso se tiene que hacer, ¿no? Pero de ese punto de vista, digamos, la industria es un tema donde yo creo que los tiempos se mueven muchísimo más rápido. Obviamente, en la industria conoces tus proyectos de comienzo hasta el final. A veces, cuando estás en el área de servicios, conoces un poco los proyectos más específicamente al objetivo específico del proyecto, ¿no? Pero, bueno, obviamente, aquí también tenemos proyectos con los estudiantes y tratar de investigar y continuar moviendo la ciencia para adelante, ¿no? Exacto. ¿Cómo ha cambiado esta ciencia desde ese primer contacto que tuviste al día de hoy? De manera general, sé que ha habido muchos cambios, pero ¿qué es para ti ese mayor cambio que tuvo la ciencia? Creo que, o sea, obviamente muchos de nuestros métodos convencionales siguen y siguen fuerte. Ese es algo que nunca, en verdad, o sea, no se pueden olvidar, ¿no? Nuestros métodos convencionales, ¿no? Nuestros descriptivos, nuestros métodos afectivos también, métodos de diferencia. Obviamente hay nuevas opciones, ¿no? Yo creo que cuando empecé, por ejemplo, en diferencia no había el tetra, por ejemplo. Entonces son métodos nuevos que van evolucionando. El tema de los métodos rápidos también siento yo que toma mucha fuerza últimamente. Y obviamente, ahora último, pues, tienes todo el tema de inteligencia artificial, realidad virtual, digamos, nuevas instrumentaciones que hacen mucho más interesante, ¿no? Nuevas aplicaciones y nuevas cosas que nos pueden llevar a llevar esta manera de evaluar el comportamiento del consumidor de diferentes maneras, ¿no? Siempre, yo creo, sin olvidar nuestros métodos convencionales que nos han llevado a muy buenos lugares donde podemos entender los productos y los consumidores, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, eso es importante. En esta parte de la industria del día a día, ¿qué fue lo más, qué es más difícil de transmitir hacia el cliente o quien te pide el servicio? ¿La parte del reporte o la parte de entender por qué deben de hacer determinada prueba? Tienes todo tipo de clientes, ¿no? Hay clientes que saben exactamente lo que quieren, ¿no? Hay clientes que se apoyan un poco más en la experiencia. La mayoría de veces, digamos, los clientes son muy abiertos a escuchar, digamos, por qué a veces algunas cosas hay que hacerlas así o hay que hacerlas así, ¿no? Creo que por ese punto de vista pueden haber muy buenas conversaciones. Obviamente hay clientes que hacen algunas cosas de su propia manera y eso es una cosa de nuestra ciencia, ¿no? Hay gente que hace las cosas diferente. No necesariamente está mal, es nomás lo hacen de una manera un poco diferente y a veces hay que ajustar para que se le pueda hacer las cosas de cierta manera, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, obviamente hay momentos donde empezamos con un objetivo, pero después vamos a agregar esto, vamos a agregar el otro, vamos a hacer esto así. O sea, creo que llega un momento donde tiene que decir, ok, a ver, vamos a ver cuál era nuestro objetivo primario y a ver qué tanto nos hemos desviado de eso, ¿no? Porque a veces ya cuando le empieza uno a agregar mucho ese objetivo primario se empieza a afectar. Entonces es importante siempre recordar, ¿no? Y por el punto de vista de los resultados, o sea, siempre importante conocer desde el comienzo cuál fue el objetivo del estudio, ¿no? Para que así cuando tú des resultados, o sea, puedas directamente responder esa pregunta que quien sea que quiera hacer el estudio, se las pueda responder de una manera correcta, que sean accionables para ellos, ¿no? Que sea información que ellos puedan actuar. Y eso es lo importante. Entonces es en verdad entender cuál era la necesidad, cuál era el objetivo para que puedas darle cosas que son ejecutables, ¿no? Sí. Básicamente. Y ese es parte del valor que se da también. Porque luego se nos olvida el objetivo, ¿no? Estás en el es para ayer y lo vamos a presentar ya hoy. Entonces sí se nos olvida ese primer objetivo. Y es el objetivo, y eso es algo que les repito a los estudiantes todo el tiempo, o sea, nuestra ciencia sensorial tenemos analítico, ¿no? Con descriptivo, con diferencia, tenemos afectivo, tenemos dentro de afectivo, tenemos cualitativo, cuantitativo. Una variedad de metodologías que no las usamos todas todo el tiempo, no las usamos de la misma manera. O sea, tienen que ser basadas en un objetivo. Claro. Entonces es importante conocer el objetivo, qué es lo que se quiere aprender para que puedas diseñar el estudio de la manera correcta y apropiada, que te dé resultados ejecutables. Y eso es siempre lo que repito hasta el cansancio. Sí. Y te ha tocado alguien que nomás, no, o sea, durante toda la facultad fue así como, no le entró sensorial, no sirve para sensorial, entre comillas, y termina trabajando en sensorial. ¿Has tenido ese caso donde esa persona finalmente recibió la luz y aplica sensorial como debe de ser? ¿O no te ha tocado ese tipo de persona? O sea, creo que como una persona con la que se trabajó que al comienzo no miraba el valor y al final lo entendía. Sí, es correcto. No necesariamente. He visto, por ejemplo, y es muy interesante, no necesariamente como cliente, pero me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la industria. O sea, y es, y es veces, son, son esos momentos que a veces uno se, uno se encuentra con gente que descubre algo nuevo y en verdad le gusta y, no, y lo desarrolla. Me acuerdo cuando estábamos buscando panelistas para, cuando estaba en la industria, en el área de alimentos, íbamos a entrenar un panel. Entonces, reclutamos panelistas, o sea, siguiendo, ¿no? Los, los, los procesos, este, la que le, que, el screening, que, las entrevistas, que todo eso para atraer, digamos, a los panelistas, ¿no? Y ya desde el comienzo se empieza a ver, digamos, qué personas en verdad les gusta lo que hacen, en verdad lo encuentran interesante, en verdad, ¿no? Y una de estas personas que se trajo como un panel descriptivo, como te digo, se nota mucho, entonces se le empezó a dar más responsabilidades y, y su rol cambió bastante y creo que llegó un momento, yo ya tuve que abandonar esa posición en un momento. Sí. Pero mi entender es que esta persona continuó, digamos, en, 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 en diversos roles del, 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 del grupo sensorial, entrando así de un momento que entró como un panelista y, 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 ¿no? Y como que van descubriendo y algo que, que, que les gusta mucho hacer, ¿no? Sí. Este, es interesante, este, ver cómo, cómo a veces, eh, alguien en verdad les gusta algo que, que empiezan a ver y se desarrollan mucho más en ese, en ese lado, ¿no? Claro. ¿Tienes, tienes ese momento en donde te, te, te atrapó sensorial? O sea, ¿tú, tú recuerdas ese momento donde dijiste, uy, y aquí soy, no me voy a mover más de sensorial? Bueno, básicamente cuando, cuando empecé a hacer la, la maestría, eh, que fue, digamos, el comienzo de mi contacto con la, con el área sensorial, este, definitivamente me gustó mucho, eh, eso, diferentes metodologías, este, trabajar con la gente, básicamente, ¿no? Este, los panelistas, que los, los, los panelistas entrenados, los consumidores en los estudios también. Entonces fue un hecho que me, que me gustó bastante, eh, entonces cuando llegó la oportunidad de decidir, ¿no? Que, que, si parar ahí o continuar con el doctorado, definitivamente me gustó mucho la idea de continuar, ¿no? Y continuar y trabajar en metodologías también y, y una vez que sales a la industria, pues te das cuenta que el mundo es inmenso, ¿no? Que hay todo tipo de productos, todo tipo de proyectos, trabajando con equipos que tienen todo tipo de especialidades, eh, es interesante, es interesante, definitivamente cada día es diferente. Claro. ¿No? Y, 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 ¿qué, qué tan, bueno, qué, qué sientes cuando vas, no sé, a presentar en un congreso y te encuentras a un alumno, ex alumno ya, que está también por presentar un, un proyecto o te da su tarjeta con soy gerente por lo menos de sensorial o estamos de entrar a una empresa sensorial, ¿qué, qué, qué sientes? Me encanta, ¿no? Me encanta, ¿no? Me encanta, es un éxito, obviamente. Es un éxito, obviamente, como, como, como facultad, como, como programa. Queremos ver que todos nuestros estudiantes sean exitosos, ¿no? Y se hagan un nombre y ellos mismos empiecen a, a generar su propia historia y su propia, y que sean, y que sean vehículos de desarrollo de la ciencia, ¿no? Eh, porque al final, o sea, obviamente, el futuro de toda nuestra área sensorial, sensorial depende de estas nuevas personas que, eh, que, que entren y que vayan a las compañías y que en verdad demuestren cuál es el valor de análisis sensorial, lo cual básicamente hace que esas compañías, pues, crezcan, eh, crezcan sus, 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 sus equipos, digamos, eh, que necesiten más gente, entonces, como que genera ese flujo de profesionales, eh, que básicamente empiecen, y esa de profesionales que tienen éxito, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, es, es importante, es importante, eh, tener, eh, buenos estudiantes que, que, que tengan éxito y que lleven sensorial al, al próximo nivel, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo. Oye, ¿qué, qué, qué tan difícil fue para ti, puedo entenderlo, pero, eh, dejar tu país? O sea, ¿cuántos años tienes ya fuera de, 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 de Perú? Yo salí de Perú en el dos mil tres, estamos hablando ya de veinte años. Exactamente. ¿Y qué tan difícil fue tomar esa decisión? Es, 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 es obviamente, pues, complicado en el sentido de que, pues, la familia está allá, ¿no? Pero, eh, también con la emoción de, 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 de empezar la profesión y ver, ¿no? ¿No? ¿Dónde nos va a llevar? Y, eh, y nunca olvidándose del país de uno. Obviamente, pues, o sea, uno no vive ahí, pero, eh, se regresa cuando se puede. Claro. Este, a comer como se debe. Por supuesto. Y, eh, y obviamente, nunca, nunca perder contacto con la familia, ¿no? Es, 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 es algo muy, muy importante, ¿no? Este, y, pues, ahora, 20, ahora tengo mi familia aquí también, entonces, ya es, este, es un tema, eh, que, que obviamente mi país, pues, me lo acuerdo con mucho cariño, este, y, como te digo, vuelvo cuando puedo, pero también aquí es muy, muy contento de estar por acá también. Sí, claro, seguro. Y, bueno, también se hace un nuevo círculo de, de amistades, y, bueno, ya, ya se vuelve difícil, ¿no? Partir el corazón de, voy a, a mi país, pero dejo esta parte acá, y, bueno. Exacto, exacto. O sea, ya, 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 ya va a evolucionar. Mi hijo nació en Estados Unidos, entonces, pues, obviamente, este, ya estamos por acá. Claro. Oye, ¿tienes, tienes alguna memoria, eh, así, de, de, que te haya, como, dejado huella en el, en el, en el, en la parte sensorial, me refiero, ya sea en la industria o en la, en la academia, donde, que, que cada vez que te acuerdes de eso, sonrías, así que, o que digas, no, qué barbaridad. ¿Tienes algún contraste de así? Ah, obviamente, pues, eh, esas primeras publicaciones siempre van a traer una, una sonrisa a la cara de uno, ¿no? Claro. Eh, esas, esos, eh, esos primeros, eh, momentos donde, pues, te empiezas a, empiezas a ver que estás empezando a tener un impacto, ¿no? Sí. Eh, esas, esas publicaciones antiguas, solamente ese trabajo que se hizo, eh, ya hace un tiempo, siempre trae una sonrisa. O sea, y obviamente, o sea, nadie está libre de errores, eh, ¿no? Entonces, obviamente, eh, pues, obviamente hay cosas que uno dice, claro, ahí, ¿no? O sea, es como, como, de repente se debió manejar de una manera u otra, este, durante, más que nada durante el tiempo en, en la industria, ¿no? Sí. Eh, pero, pero, no, son aprendizajes, eh, y uno, ¿no? O sea, definitivamente uno siente a veces que uno crece, eh, después de ver cosas que, o sea, cosas que se manejaron de alguna manera, que se debieron manejar de otra. Eh, eh, desde el punto de vista, cualquier punto de vista, o sea, puede ser desde el punto de vista de metodologías, como el punto de vista de, eh, manejos de, de, de personal, digamos, o cosas así, o sea, como, como, eh, a veces uno dice, pues sí, se debió manejar de otra manera, pero bueno, como te digo, al final son, son cosas que, que, que a uno lo hacen crecer, ¿no? Claro, parte del proceso. Parte del proceso. Por eso, estamos aquí por, por todas esas cosas que hemos pasado, ¿no? Oye, ¿y tú crees que deberíamos de publicar más esos fracasos? Porque normalmente vamos con los éxitos y, eh, todo salió bien, pero cuando no nos salen las cosas, ¿valdría la pena? ¿O tú crees que no es tan productivo? Pero, por supuesto, obviamente los, los fracasos no tienen por qué ser algo, algo malo, o sea, si es que se aprende algo, eh, y si es que ese fracaso está generando información que puede usarse en otro momento, Sí. Pero, por supuesto, claro que sí, es, es, es algo muy, muy, ahí, positivo. O sea, es un fracaso que se convierte en positivo porque se aprende de eso y, 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 básicamente se pueden hasta desarrollar nuevos procesos, nuevas maneras de hacer las cosas por un fracaso que se tuvo en el pasado. O sea, o sea, obviamente, si es que hay, si es que publicas un fracaso, obviamente, no necesariamente publicar el fracaso porque fracasó, sino publicar el fracaso, pero qué es lo que estás aprendiendo y cómo puedes hacerlo de otra manera para que en el futuro, digamos, eh, la ciencia se avance, ¿no? Claro, claro. De ese punto de vista, absolutamente, claro que sí. Súper. Y, Martín, te voy a hacer una serie de, de preguntas comparativas, una dos AFC. Ay, ay, ay. Y, este, pues me tienes que decir una u otra, no se valen empates en el ideal. No, ¿no puedo tener cinco minutos para pensar cada una, no? Sí, por lo menos, no más de, no más de veinte segundos, ¿no? A ver, vamos a empezar. ¿Vino tinto o vino blanco? Tinto. ¿Prueba tétrada o prueba triangular? Depende del objetivo, yo diría triangular. Ok. ¿Academia o industria? Academia. ¿Métodos descriptivos tradicionales o métodos rápidos? Depende del objetivo, pero tradicionales. ¿Desayuno o cena? ¿Y el almuerzo? Es que es dos, dos AFC, lo siento. Cena, cena. ¿Pruebas analíticas o pruebas con consumidor? Consumidor. ¿Pisco o ron? Ay, 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 pisco. Tiene que ser, pasa que estoy pensando porque no sé mucho de tomar, pero pues, siendo peruano tengo que decir pisco. No, 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 no. ¿Ceviche o pollo a la brasa? Ceviche. Rástrico, con ojos cerrados, te lo digo. Sí, ya, pero no había terminado y pum. ¿Alianza de Lima o Sporting Cristal? Uy, uy, uy. ¿Y el Melgar de Arequipa? ¿Tiene que ser uno de esos? Yo soy de Arequipa del Sur. Pero si me das entre esos dos, te digo el Cristal. Ah, mira, entonces Cristal y el Meriquipa, dijiste? Melgar, de la ciudad de Arequipa. De Arequipa. ¿Cuál de los dos, Cristal o Melgar? Melgar, pues claro. Porque si me tienes que dar a escoger entre Alianza o Cristal, pues te digo Cristal. Bien, bien, bien. Sí, es que es como el clásico, ¿no? El clásico, bueno, el clásico en Perú es el Alianza contra Universitario. Es el clásico. Ahora, obviamente, Cristal, otro equipo grande, que también son partidos muy grandes e importantes también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estadística paramétrica o no paramétrica? Paramétrica. ¿Mapa de preferencia o PLS? Mapa de preferencia. Muchas gracias por tu respuesta, ¿no? Claro que sí. Sí, sí. Interesante. Unas más fáciles que otras. Sí, pues es más como para conocer, ¿no? Hay tendencias y, bueno, el día de mañana, si estamos en otro congreso, pues a ver, vamos por un vino, vamos por una agüita o algo así, ¿no? No, está muy bien. Bien, bien. Un minito suena bien, un minito suena bien. Sí, claro, claro. Una cervecita también. También, también. Oye, ¿cuáles crees tú que sean, en caso de haber estas habilidades mínimas para un analista sensorial, pensando tanto en la parte de conocimiento aprendido como el innato? ¿Cuáles crees tú que sean? Bueno, obviamente, el análisis sensorial, siendo una práctica científica, tienes que ser, pues, detalloso, ¿no? Tienes que prestarle atención al detalle. Obviamente, tienes que tener los conocimientos metodológicos, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que haber un periodo de aprendizaje. Es importante, como se dice, el toolbox, ¿no? Tener conocimiento, ¿qué es lo que te digo? Objetivo, ok, ¿cómo armo? ¿Qué necesito hacer para contestar esas preguntas? Entonces, tienes que tener el conocimiento para poder contestar esas preguntas, ¿no? Pero, digamos, como persona, atención al detalle, pensamiento crítico, ¿no? Poder sacar, digamos, de los resultados que uno ve, numéricos o cualitativos, también, conociendo el producto, conociendo los objetivos, cómo este tipo de cosas, como te digo, pueden ser, pueden proveer resultados ejecutables. Y eso es lo que estoy repitiendo otra vez, ¿no? El hecho de que se tengan que ejecutar. Entonces, muchas veces uno tiene que conocer, como te digo, la metodología, los resultados, el objetivo, poner todo junto, el producto, poner todo junto para poder dar buenas recomendaciones, ¿no? Y eso está mucho el éxito del científico sensorial y la oportunidad de que te vuelvan a invitar a la mesa, ¿no? Es que puedas dar recomendaciones que son ejecutables, ¿no? El problema, por ejemplo, que yo veo, tenemos nuestros métodos, que unos métodos convencionales son muy específicos, ¿no? Entonces, es que nosotros no podemos ser flexibles a las necesidades del momento y nos, básicamente, limitamos a metodologías muy específicas. De repente, en algún momento, simplemente, pues, porque no, los recursos no se dan, no se puede. Entonces, las otras personas van a pensar dos veces antes de invitarte a la mesa porque van a decir, no, no se puede, no lo podemos hacer porque, pues, no tenemos las oportunidades, el tiempo. Entonces, no lo invitemos a la persona sensorial porque no nos va a ayudar, ¿no? Versus saber las metodologías, saber cómo puedes acomodar, digamos, siempre siguiendo los principios científicos, pero cómo poder acomodar metodologías para poder ayudar, ¿no? Y para poder dar recomendaciones. Entonces, entonces, así aseguras que te van a invitar a esa mesa, ¿no? Vas a ser, este, un, se me va la palabra, un partner, un colaborador. Un colaborador. Un socio, un colaborador. Y te van a ver de esa manera y te van a, van a buscar tus opiniones, ¿no? Y yo creo que eso es algo importante como, como, como analistas sensoriales de tener esa, esa capacidad, ¿no? Sí. Y, 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 ¿cuál crees tú que sea lo, 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 lo más difícil de, 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 de toda la ciencia sensorial? Si es que hay alguna parte que, que no queremos, que nos da miedo, que, que flojera, no sé, ¿tú, tú, hay alguna parte ahí? Bueno, obviamente, la, una de las partes más trabajosas es, es entrenamiento del panel, ¿no? Desarrollar un protocolo para entrenar a tu panel o saber a dónde ir, es lo importante, ¿no? Porque es, es una, una herramienta muy valiosa, pero obviamente tiene que ser, este, entrenado adecuadamente, ¿no? Entonces, este, una vez que ya tienes tu panel entrenado, viene el monitoreo, performance y ese tipo de cosas, ¿no? Como una, estás, estás tratando de usar una, un ser humano como un instrumento para evaluar, entonces eso trae sus complicaciones, ¿no? Entonces, definitivamente eso para mí es algo que, que es, 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 requiere muchos recursos, eh, obviamente no es imposible, es, 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 este, es un proceso difícil, pero que una vez que tienes ese tipo de instrumento es muy valioso, muy valioso. Sí, obviamente la parte estadística también es importante como, como analistas sensoriales conocer la estadística, no somos estadísticos, ¿no? Pero conocer nuestras estadísticas, este, qué significan los resultados, qué tipo de análisis, eh, no, eh, el análisis de ovarian, o el multivariate, las diferentes opciones, como preguntabas, paramétrico, no paramétrico, eh, qué tipo de análisis, eh, tienes que hacer, eh, es, es, es importante, por lo menos conocerlos en, en superficie, aunque sea, ¿no? Sí, sí, entender, ¿no? Que, que hay, entender, como, y como dices, pues hacer, ser estos socios o estos colaboradores, no sé hacer estadística, pero tú sabes hacer estadística, entonces, mira, vamos a trabajar juntos. Asociarse, asociarse, no, no, no podemos nosotros esperar que vamos a conocer todo, que vamos a saber todo, obviamente, pues eso no va a pasar, si, si, eh, si dices que sabes todo, o estás mintiendo, o lo sabes, pero así viene a la superficie, no más te conoces, es algo chiquitito, ¿no? Obviamente, hay expertos en diferentes áreas, ¿no? Sí. Entonces, este, conocer quiénes son los expertos, claro, ¿no? Si es que no traemos un conocimiento muy, muy duro en estadística, dónde lo podemos tomar, eh, o los de los paneles, ese tipo de cosas, ¿no? Es de asociarse, es muy importante. Sí. Oye, ¿qué le dirías a esas personas que no quieren hacer sensorial porque no creen en sensorial? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo les comenzarías a explicar la idea de qué es eso? Me imagino que lo primero que les preguntaría es, ¿en qué creen? O sea, o sea, o sea, no creer en sensorial, eh, tendría que entender qué es lo que creen, qué, 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 cuál es, qué problema ven el, el, del lado sensorial. Obviamente, me imagino que debe haber gente que dice, no, que es subjetivo, este, ¿no? Pero, pues, por eso estamos hablando de, este, los sample size, las estadísticas, este, maneras apropiadas de hacer los, pues, las, las preguntas, eh, por eso hay expertos en análisis sensorial, porque hay que hacerlo de la manera correcta. Claro. Obviamente, si lo haces de la manera incorrecta, esto, como siempre dicen, este, trash in, trash out, ¿no? Pero, perdón que estoy aquí con el Spanglish, pero. Todo bien, todo bien. Es, es, es definitivamente importante, o sea, explicar que, que es, es, es una, es una ciencia que tiene prácticas, eh, que son muy valiosas, eh, si es que se hace correctamente, obviamente, ¿no? Entonces, lo primero sería entender por qué no creen, qué es lo que creen, porque no, porque no sé, me cuesta creer. Claro. Y, y, y tú, tú, que, que has estado en ambas partes, bueno, no, no quisiera verlo como los buenos ni los malos, sino simplemente una área y otra. ¿Qué, qué es lo que falta para establecer un vínculo más fuerte entre la academia de investigación y la parte de la industria? Comunicarnos, conectarnos, mantener las, las comunicaciones, eh, abiertas, eh, en la última SSP, en la Sociedad de Profesionales de Sensoriales, eh, tuvimos una conversación, tuvimos una, una, una presentación del tema, eh, de academia, de la industria, ¿no? Y una de las cosas que se conversaron fue que tenemos que hablar, eh, para poder entrenar mejores profesionales, pero también, obviamente, para mutualmente alimentarnos, eh, en metodologías, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? Eh, entonces, obviamente, ahí yo creo que es donde estas conferencias juegan un rol protagónico, ¿no? De, 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 de un momento donde en verdad nos podemos, eh, conectar y conversar, desarrollar, este, colaboraciones, eh, sociedades, eh, no, del punto de vista de entrenando estudiantes, que como te dije anteriormente, es importantísimo para el futuro de la ciencia, Ester, crear gente que los inviten a esa mesa, ¿no? Eh, no crear gente, entrenar gente que los inviten a esa mesa, este, como podemos hablar para que, porque nuestros estudiantes necesitan internados, por ejemplo, ¿no? Tienen que practicar todo lo que están aprendiendo, eh, del punto de vista conceptual, lo tienen que aplicar, ¿no? Eh, nosotros, eh, aquí en Kansas State, requerimos internados para los estudiantes. tienen que ir y tienen que hacer el practical training entonces cómo podemos colaborar también para tener un proceso para este tipo de cosas mutuo beneficio obviamente entonces hablar, hablar, conectarnos estar siempre presente en las conferencias y nunca descuidar nuestros networks, nuestros contactos porque eso es muy importante, uno nunca sabe en qué momento uno va a tener la oportunidad de colaborar y asociarse con colegas por todo lado claro, estar en una entrevista para una entrevista con Iván bien, bien oye si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras ponerla exactamente en el momento donde Martín va a decidir tomar ese vuelo para hacer una especialidad o estudiar fuera ¿qué le dirías? toma todas las oportunidades que tengas presente muchas veces las las universidades digamos durante tu preparación siempre hay momentos donde donde uno tiene que tomar decisiones esto que te dije fue una oportunidad que salió cuando yo estaba en la universidad allá en Lima y lo bueno es que la tomé pero eso es son pequeñas decisiones que al final te dan la oportunidad de de repente conocer otros otras realidades ¿no? que al final terminan formando esa esa carrera ¿no? o sea a mí por ejemplo cuando me preguntas ¿dónde quieres estar en 10, 15, 20 años? sobre todo cuando estás en ese momento formativo es complicado ¿no? sí es complicado porque pues a veces uno vas digamos avanzando vas formando tu carrera conforme a esas oportunidades que se van presentando ¿no? sin necesariamente decir en 10 años voy a estar acá porque obviamente hay de repente en algunos casos que así lo saben y así lo es totalmente válido pero es complicado ¿no? totalmente consejo sería siempre utiliza todas las oportunidades que 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 te den este oportunidades para para viajar para entrenarte para este colaborar con con ¿no? desarrollar este los los networks y ese tipo de cosas lo que es eso va a ser siempre muy muy valioso claro y y bueno no no a 10 pero quizá a 9 años no no es cierto no como 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 ves el 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 siguiente paso de sensorial si si es claro ahora ¿no? porque ya ves que de repente hay mucha gente que dice no ya no vamos a necesitar o si vamos a necesitar y que la inteligencia artificial ¿cuál es tu tu perspectiva en eso? bueno el tema de inteligencia artificial obviamente habrá que ver donde nos lleva ¿no? no creo que no está obviamente muy claro donde donde está o donde va a estar obviamente del punto de vista de nuestros de nuestras metodologías pues nunca olvidar digamos esas raíces de 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 análisis sensorial ¿no? esas esas pruebas convencionales que todos hemos crecido digamos eh aprendiendo y y usando eh pero digamos un futuro como te digo es 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 difícil obviamente el tema eh instrumental el tema de realidad virtual por ejemplo muchas de las eh en las últimas conferencias he visto bastante de esto tratar de entender la realidad virtual ¿no? el efecto de contexto eh en en las evaluaciones también ¿no? tratar obviamente de proveer el 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 mejor de los ambientes para evaluación eh porque obviamente ese es uno de los de los de las críticas con un con un CLT por ejemplo ¿no? que es este un ambiente eh artificial que no necesariamente es en el en en realidad de uso de producto sí ese tipo de cosas pero pero en general este es 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 definitivamente importante eh entender cómo cómo podemos utilizar este tipo estas nuevas tecnologías herramientas obviamente del punto de vista eh analítico del punto de vista estadística por ejemplo hay ahora hay muchas otras herramientas para poder hacer unos eh análisis mucho más este complejos que antes ¿no? Entonces este eh pruebas internacionales también ¿no? el efecto geográfico el efecto cultural en el en el en cómo evaluamos cómo utilizamos las escalas por ejemplo ese tipo de cosas eh el tema de las emociones ¿no? eh porque al final muchas veces la decisión de comprar o no comprar un producto es un tema emocional entonces cómo cómo entender este tipo de cosas y qué tipo de factores el producto pueden eh afectar este tipo de decisiones eh yo creo que pues sí es por ahí hay todavía es interesante eh ver dónde dónde podamos ir con todas estas nuevas oportunidades tecnologías que que se vienen ¿no? Creo que has hecho uso de la palabra correcta las oportunidades porque hay mucha gente que 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 se queda con no es que no 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 va a interpretar al consumidor o oye ¿de qué me sirve tener unos lentes si en realidad lo que quiero es la experiencia completa de entrar al lugar y no es la fragancia que yo quiero porque me van a ambientalizar en un lugar pero no es lo que yo no sé hay todavía esa esa nube que que está eh pues vamos a buscar esa oportunidad como como dices ¿no? Son oportunidades porque o sea yo no puedo decir que esta manera o esta otra manera sí o no van a funcionar o sea es es ahí donde estamos nosotros digamos investigadores para para explorar diferentes tecnologías eh el efecto del del ambiente en el producto yo creo que también depende del producto ¿no? Sí, sí, sí este obviamente hay productos que los tendemos a usar solos hay otros productos que se tienden a usar en un ambiente social evaluar cervezas como evaluar eh pasta de dientes ¿no? o sea el efecto del ambiente también no va a ser único para todos los productos va a depender entonces estas nuevas tecnologías y nuevas oportunidades digamos pueden ayudar en algunas áreas categorías otras de repente no tanto ¿no? este pero absolutamente o sea siempre viendo que otras cosas nuevas puedan haber y lo que siempre digo siempre sin olvidar nuestros nuestros metodologías en nuestro toolbox que hemos el paso de los años llegado a un momento donde pues es bastante valioso ¿no? Sí sí totalmente de acuerdo ¿tienes algún libro póster publicación que que le quieras sugerir a esas personas que bueno ya sea que estén empezando en sensorial o que ya quieran incursionar más en detalles sensorial ¿hay algún libro favorito? Bueno el libro pues obviamente yo un poco crecí con el libro de de Sensory Analysis Techniques de de que vi que también lo entrevistaste este hace un tiempo sí y otros autores también está obviamente el libro de de Loles donde son son libros que creo que todos los nuevos profesionales deberían de revisar en algún momento pero aparte porque hay nuevos libros también hay nuevos productos hay 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 libros que se cientran también estos son más generales ¿no? obviamente tienes libros específicos que se centran en 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 el área de consumidores por ejemplo o en el área cualitativa este pero yo creo que la clave también es estar siempre pendiente de las nuevas publicaciones que vienen ¿no? estar siempre pendiente de qué es lo nuevo que está generando la la industria o la academia qué tipo de metodologías qué tipo de productos entonces yo creo que definitivamente algo importante para hacer siempre es estar pendiente de 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 esas newsletters con 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 las nuevas publicaciones con lo nuevo que está saliendo siempre estar pendiente de de ese tipo de cosas lo que es la mejor manera de mantenerse actualizado también ¿no? pero obviamente uno está aprendiendo yo creo que esos son los libros que yo también he usado digamos en mi en mi entrenamiento entonces solamente los considero importantes para cualquier persona que está empezando a entrenar claro y lo lo mencionaste hace ratito es aprovechar esas oportunidades e ir a esos congresos ¿no? es como ok quizá no no me compren el libro pero pues que mejor me lleven a un congreso ¿no? y ahí conozco a Gale ahí conozco a a Hildegard o a Tom Carr etcétera ¿no? a diferentes autores sí bueno claro que sí obviamente y tuve la oportunidad también de cuando estaba en la industria este fui a varios de los entrenamientos de Hallmark sí fenomenal me encantaban o sea una gran persona muy conocedor este siempre es muy interesante conocer a a a estas personas que son más en el área de estadística pero que hablan en nuestro idioma ¿no? correcto entonces este siempre siempre valioso tener poder interactuar con con pues con estas estas personas que básicamente han ayudado a construir nuestra ciencia como como estamos hoy ¿no? sí totalmente de acuerdo utilizar las oportunidades disculpe no 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 adelante justo te iba a decir que pues el tiempo pasa caray ya llevamos un rato entonces se puede quedar conversando un rato sí caray lo podemos dejar para otro momento quizá vas a vas a por ejemplo sí 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 estoy pensando dios mediante y para allá pues para ahí nos compartimos un vinito y platicamos de todas maneras claro y muchas muchas gracias por por tu tiempo que en estos momentos el tiempo es algo muy valioso entonces agradezco que te hayas tomado estos minutos para compartirnos tu vivencia tu punto de vista que seguramente es muy inspirador para mucha gente pensé en hacerla en inglés también para que llegues a tus alumnos pero luego dije no en español para que practiquen español también está muy bien no está muy bien mejor en español bien bien oye ¿tienes alguna no sé algún correo alguna página donde la gente te pueda contactar si es que te interesa no sé o le interesa perdón a esa persona llegar a a Kansas State y bueno obviamente estoy con la con la con la página de de Kansas State Oleiza Kansas State University Oleiza ahí pueden encontrar mi información y ahí pueden encontrar obviamente cómo cómo ubicarme y feliz de pueden buscar en LinkedIn también feliz de de contactarme con cualquier persona que quiera conversar perfecto algo más que quisieras agregar no 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 más muchas gracias por 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 el tiempo este muchas gracias por por darme la oportunidad de conversar contigo y por este eh eh poder recordar sí caray muchos 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 años estar en esta este linda área de análisis así que gracias a ti un placer muchas muchas gracias Martín y a ustedes muchas gracias por vernos si les gustó denle like y compartan y si no no digan nada simplemente nos vemos en la siguiente ocasión de diálogos sancionales gracias hasta luego chau chau